Hola familia bonita, Mercadona ha traído nuevos lápices de la colección Explore. Son cinco lápices preciosos. Dos azules, un turquesa, un verde y un moradito. Son waterproof. Fijaros que bien aguantan los lápices en la piel. Yo he cogido el que es color turquesa, pero no descarto que me entrega también el verdecito porque son preciosos. Me gustan muchísimo y duran bastante. Tanto en la línea de agua como para hacer el gel line. Mirad como pimenta el color turquesa. Muy bonito. Ahora me lo veréis que me lo aplico en la línea de agua. El color es muy intenso, muy veraniego. Y mirad que bonito queda. Si os gustan este tipo de vídeos, seguidme. Besitos, nos vemos en el siguiente. Chao.